Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Dogs Talking, donde exploramos el fascinante mundo de nuestros amigos de cuatro patas y su forma única de comunicarnos. Hoy descubrimos la verdad sobre lo que los perros realmente dicen cuando ladran, y cómo utilizan el lenguaje corporal para transmitir sus emociones. Únase a nuestro viaje mientras nos sumergimos en los secretos de la comunicación canina. Comenzamos nuestro viaje con el aspecto más fundamental de la comunicación canina, ladrar. Si bien puede parecer que los perros ladran simplemente para hacer ruido, es, de hecho, su forma de expresar multitud de emociones. Desde la alegría y la emoción hasta el miedo y la agresión, el ladrido de un perro se puede comparar con nuestro discurso, un medio versátil para transmitir sus sentimientos. Hay diferentes tipos de cortezas, cada una con un propósito distintivo. Un ladrido agudo y rápido a menudo significa emoción o un intento de llamar la atención. Por otro lado, una corteza profunda y lenta puede indicar una amenaza, ya que es típica de los perros guardianes. Al comprender los matices de sus ladridos, podemos descifrar lo que nuestros compañeros peludos quieren decirnos. Avanzando, exploramos las conversaciones silenciosas que tienen los perros a través de su lenguaje corporal. Es un hecho que más del 90% de la comunicación de un perro es no verbal. Usan sus ojos, oídos, cola e incluso postura para enviar señales y comprender los mensajes enviados por otros. La posición de las orejas de un perro, por ejemplo, puede decir mucho. Cuando las orejas están posadas, podrían sentirse curiosas o alertas. Por el contrario, si las orejas están clavadas contra la cabeza, puede indicar miedo o sumisión. Esta es solo una de las muchas formas en que los perros hablan sin ladrar. La cola de un perro es otra parte importante de su comunicación no verbal. Contrariamente a la creencia popular de que todas las colas que se mueven indican felicidad, la verdad tiene más matices. La velocidad, dirección y altura del vagón pueden cambiar el mensaje por completo. Podría transmitir emoción, nerviosismo, nivel de amenaza o incluso una invitación amistosa a jugar. Los perros también poseen un sexto sentido cuando se trata de comprender las emociones humanas. Pueden captar incluso las señales más sutiles del lenguaje corporal, lo que los lleva a tener cariño por ciertas personas mientras evitan a otras. Forman un fuerte vínculo emocional con sus dueños, y este vínculo trasciende las palabras, convirtiéndolos en nuestros confidentes silenciosos. ¿Podemos enseñar a nuestros amigos caninos a hablar, verbalmente o mediante gestos? Estudios recientes muestran que los cachorros pueden aprender a imitar los sonidos que escuchan, y algunos perros han sido entrenados para reconocer y responder al lenguaje humano en una medida impresionante. Sin embargo, aprenden a conversar en sus propios términos, adaptando nuestras formas para que se ajusten a sus instintos naturales. Los perros, al ser animales de carga, conceden mucha importancia a la jerarquía y al territorio. Los patrones de ladridos de un perro en un hogar de varios perros pueden variar, y cada perro significa una clasificación más alta o más baja, según el timbre, el tono y la frecuencia de sus ladridos. Este tipo de comunicación ayuda a mantener el equilibrio, y evitar conflictos dentro de su estructura social. En la naturaleza, los caninos dependen en gran medida de sus habilidades de comunicación para sobrevivir. Advierten a otros miembros de la manada del peligro, comparten sus recursos y celebran sus victorias. Utilizan el lenguaje corporal para resolver conflictos, establecer roles y mantener la armonía dentro de su comunidad de manera consistente y no violenta. A lo largo de la historia, humanos y perros han compartido un vínculo único. Comenzando como compañeros de caza, los perros evolucionaron hasta convertirse en protectores, guías y compañeros, arraigándose profundamente en nuestra vida cotidiana. Para apreciar y honrar verdaderamente este vínculo, es esencial para nosotros comprender su lenguaje, y las formas únicas en que se comunican entre nosotros y entre nosotros. Así como los humanos superan la palabra hablada con otras formas de comunicación, también lo hacen los perros. Su lenguaje es suave y rítmico, hablado en el silencio de su reino energético, el lenguaje del amor universal. Reflejan nuestros sentimientos, recogen nuestros pensamientos y, a su manera, crean un diálogo que resuena profundamente en nosotros. Uno que ha trascendido el tiempo, el idioma y la cultura. Los perros, en cierto modo, son nuestras líneas de vida. Nos ayudan emocional, física y espiritualmente. Nos aceptan incondicionalmente y están listos para escuchar cuando no hay oído humano disponible. A lo largo de nuestro viaje de hoy, esperamos haber arrojado algo de luz sobre el lenguaje desconcertante de los perros, un lenguaje tan profundo que va más allá de lo auditivo y toca el alma. Comprender el lenguaje de un perro consiste en conectarse con su amigo de cuatro patas en un nivel más profundo. Se trata de respetar sus instintos y de apreciar sus esfuerzos por comprendernos. Aprender a escucharlos puede llevar tiempo, pero el esfuerzo siempre vale la pena, ya que conduce a una relación más feliz y equilibrada para ambas partes involucradas. A medida que profundizamos en el mundo de la comunicación canina, comenzamos a darnos cuenta de la complejidad y profundidad de su lenguaje. Es un lenguaje entretejido en el tejido mismo de su existencia, un lenguaje instintivo, compasivo, honesto y puro en su esencia. Es un lenguaje profundamente expresivo, pero bellamente profundo en su simplicidad. Por lo tanto, la próxima vez que te encuentres en medio de la sinfonía de ladridos, lloriqueos y aullidos, presta atención. Intenta descifrar este código en el que hablan, y te sorprenderá lo mucho que aprendes sobre cada furbal único. Su comunicación, aunque no en palabras que podamos entender, trasciende las barreras del lenguaje para tocar el corazón. En este sentido, ponemos fin a nuestro viaje al corazón de la comunicación canina. Esperamos que haya comprendido la profundidad de comprensión necesaria para decodificar el lenguaje de un perro, y haya ganado un mayor aprecio por el vínculo único que compartimos con nuestros compañeros caninos. Hasta nuestra próxima exploración, cuando profundicemos en un nuevo aspecto del fascinante mundo de nuestros amigos de cuatro patas. Ahora que hemos aprendido sobre los fundamentos de la comunicación canina, demos un paso más. Hemos visto cómo usan los ladridos, pero, ¿sabías de la extraordinaria capacidad que tienen para diferenciar y entender los lenguajes humanos? Sí, eso es verdad. Los perros tienen una notable capacidad para aprender y comprender el lenguaje, no solo las palabras sino también el tono, el tono y la intención detrás de ellas. En un estudio, se encontró que los perros procesan el lenguaje de manera similar a los humanos, utilizando el lado izquierdo del cerebro para comprender las palabras, y el lado derecho para decodificar la entonación. Esto parece mejorarse aún más en perros con vocabularios más grandes, como los perros pastores, cuyos trabajos les exigen responder con precisión a las órdenes humanas. Además de comprender la palabra hablada, los perros también entienden nuestras señales de comunicación no verbal. Pueden reconocer sin esfuerzo una mano señalando, comprender las direcciones de la mirada e interpretar el contenido emocional transmitido a través de posturas y movimientos corporales. Esta habilidad única los hace destacar entre todas las demás especies animales y fortalece su vínculo con los humanos. Si bien los humanos tenemos la inteligencia más alta evaluada para la comunicación lingüística, los perros se acercan más al reino animal. Puede que no conversen en oraciones estructuradas, pero ciertamente entienden frases, tonos y la intención y emoción detrás de nuestras palabras. Resuenan con nuestros sentimientos de maneras que ninguna barrera del lenguaje podría obstaculizar. Entonces, la próxima vez que te comuniques con tu peludo compañero, observa cómo responden. Es probable que los veas prestando atención tanto a tus palabras como a tu lenguaje corporal. A través de una traducción y comprensión precisas de ambos, fortalece el vínculo, garantiza una comunicación efectiva, suaviza los extremos difíciles de los malentendidos y promueve una relación armoniosa. Los perros no son sólo magníficos comunicadores, sino que también son grandes aprendices sociales. Un estudio encontró que los perros aprenden observando e imitando el comportamiento de los humanos y otros perros. Esto vuelve a estar en línea con su increíble capacidad para aprender y comprender lenguajes humanos y señales de comunicación no verbal. Los perros son en efecto criaturas comunicativas. Se involucran en la toma de turnos con los humanos tal como lo hacen los bebés humanos, exhiben la topografía de la respuesta replicando el patrón de sonido y las vibraciones hechas por los humanos. Por lo tanto, no sería incorrecto decir que hacen un esfuerzo adicional para comunicarse con los humanos. Los perros usan su voz sonidos para denotar una petición de sus compañeros humanos. Pueden gruñir, lloriquear y ladrar siguiendo un patrón particular para denotar que necesitan algo, y este es un espectáculo digno de contemplar para ver cuán intrincadamente imitan el comportamiento de un bebé humano. Es conmovedor presenciar a una criatura de pequeño tamaño demostrando un nivel tan alto de apego, buscando continuamente formas de dominar la brecha de comunicación mientras comparte una relación única con los humanos. Con la nota de demostrar comunicación empática, se sabe que los individuos de algunas razas de perros fueron criados especialmente para comunicarse con los humanos. Estas razas han sido elegidas selectivamente a lo largo de generaciones, y entrenadas en roles específicos que requieren una estrecha interacción con las personas. Como resultado, podrían estar más en sintonía con las señales de comunicación humana que otras razas de perros. Otro aspecto interesante a considerar aquí es que incluso cuando se trata de comunicación rápida, señalización de alta frecuencia, que generalmente es difícil de decodificar para los humanos, los perros encuentran formas de establecer empatía, y en algunos casos, incluso imitan la risa humana. Esto refuerza aún más la hipótesis de que no sólo entienden las emociones humanas sino que también responden a ellas, haciendo que la vida abunde en momentos especiales de risa y felicidad compartidas. Otro elemento revelador sobre el tema sería reconocer los canales de comunicación nuevos establecidos por los perros de servicio y terapia. Estos perros reciben formación especializada para comunicarse con personas que no son verbales o tienen otras dificultades de comunicación. Estos perros ayudan a romper las barreras al interpretar las necesidades de su pareja humana y posteriormente comunicarlo al cuidador. Las conversaciones silenciosas que los perros comparten con nosotros cada día son fenomenales y únicas. El movimiento más modesto de la cola, el gemido más suave al mirarte a los ojos, o incluso la forma en que se acurrucan a tu lado, comunica volúmenes sobre sus pensamientos y sentimientos. Y, con el tiempo y la observación, descubriremos que hemos sido parte de este diálogo tácito todo el tiempo. En conclusión, la cría, el entrenamiento, la experiencia y la naturaleza de la relación humano-perro desempeñan un papel importante en la configuración de las habilidades lingüísticas de un perro. Su competencia comunicativa es, por decirlo menos, asombrosa y con razón, se les considera el mejor amigo de un hombre por su excepcional capacidad para comprender y comunicarse con los humanos. Acabamos de pelar la superficie de la multitud de formas en que hablan los perros. Hay tantas capas, cada una más fascinante que la anterior. Pero a medida que continuamos aprendiendo, y entendiendo el elocuente lenguaje de la especie canina, una cosa es absolutamente segura, somos increíblemente afortunados de compartir nuestra vida con estas increíbles criaturas. Hasta la próxima vez, esperamos que recuerdes que cada persona que conoces sabe algo que no sabes. Y hoy, esa persona para nosotros era un perro, enseñándonos sobre comunicación, comprensión y amor.